Tú y yo Adictos en ansiedad Sin pensar Absoluta debilidad En el amor A punto estamos de naufragar Y entonces quién me explicará Por qué no dejo de pensar en ti Y es que a pesar de que está todo mal No están mis planes dejarte de amar Mi corazón no te quiero olvidar Estoy atado a tu piel Tú y yo No coincidimos al andar Sin dudar Es una guerra sin final Pasión y dolor Es una mala combinación Y entonces quién me explicará Por qué no dejo de pensar en ti Y es que a pesar de que está todo mal No están mis planes dejarte de amar Mi corazón no te quiero olvidar Estoy atado a tu piel Oh, 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 oh Tú y yo Es una mala combinación Y entonces quién me explicará Por qué no dejo de pensar en ti Y es que a pesar de que está todo mal No están mis planes dejarte de amar No están mis planes dejarte de amar Mi corazón no te quiero olvidar Estoy atado a tu piel Tú y yo No coincidimos al andar Tú y yo